¡Hola chicos, hola chicas! Bueno, pues en este vídeo es un vídeo muy ligerito para enseñaros unos productos nuevos que he comprado para el bebé y nada, que si os interesa saber lo que es, os invito a que os quede ir a verlo. Bueno, pues hace unos días hice un pedido a la marca Sabinex, ¿vale? No sé si conocéis esta marca, pero es una marca muy conocida de bebés, ¿vale? Y nada, yo ya la había escuchado a varias personas, en concreto a Verde Liz, que es una chica que hace vídeos de YouTube y os voy a dejar el canal aquí abajo. Y bueno, pues ella a su hijo le pidió bastantes chupetes de estos y a mí me entró la gana de pedirlo porque sé que es una marca muy conocida de farmacia y que sabemos que no le va a hacer daño ni demás. Entonces, os voy a dejar también un post en la página web con todos los enlaces, los precios y toda la información, ¿vale? Y nada, pues la verdad es que estoy encantada. El envío me tardó, lo pedí un domingo y me llegó el jueves. Lo pedí un domingo y me llegó un jueves, ¿vale? Llega a través de correo. Bueno, me llegó el jueves, pero en realidad después vi un correo que había llegado el miércoles por la tarde. Pero no sé, bueno, que lo recogió el jueves. Es una página web que te personaliza los chupetes, chupetes, vivenones, los portachupetes, los... Sí, para que no se los pierdan. Y bueno, pues yo iba a pedir un pack de tres chupetes, que fue el que pedí. Bueno, te vienen en esta cajita, ¿vale? Ahí venía este pack. Cada pack, pues, te suele venir. Si pides tres chupetes y otra cosa más, pues te vienen todas partes, ¿vale? Que es súper chula, me ha encantado la cajita esta. Así de cartón, se abra así. Y bueno, pues ahí te vienen los chupetes, ¿vale? Yo pedí este aquí. Tenéis para elegir si son de látex o silicona, ¿vale? Y tenéis también para elegir la forma. Y bueno, pues tenéis también para elegir si lo queréis de látex o de silicona. Y también los tenéis para elegir si lo queréis con la forma anatómica o fisiológica. Anatómica sería la formita del pezón y fisiológica es la forma de esta recta, que se ve lo que es la tetina recta, ¿vale? Yo lo he elegido de la forma anatómica, porque lo he escogido así, por la forma del pezón. Porque como tengo intención de darle el pecho, bueno, si después pues no me los coges, pues ya optaré por comprar los otros. Y después los he elegido de látex, ¿vale? No sé, los he cogido de látex porque los he cogido. Tengo también otros dos que me han regalado en cestitas y eran de látex y los he cogido de látex porque los he cogido de látex, ya está. Pero bueno, ya hay cada uno pues a su gusto y nada. Y nada, al enseñaros los por Instagram me dicen muchas horas que no te los cojas o en Facebook. Pues la verdad es que tampoco me importa porque si no los utilizo después, pues bueno, me los quedo de recuerdo. Y seguramente que al papi le gusta poner alguno en el coche y bueno, que no pasa nada. Tampoco es que me haya gastado una millonada. Y bueno, pues pedí este aquí, ¿vale? Que viene todo metidito en su bolsita, ¿vale? Y son estos chupetes, mira, este por ejemplo es en azul con lunarito y te pone el nombre en el centro. Tenéis dos tipos de letra también. Esta que es un poquito más curvada y otra que es más recta. Para mí esta es más bonita. Y después en lo que es el agarre este, pues pone su abiné, ¿vale? Te trae después de aquí, lo tenéis también en rosa de niña. Este, que este es buenísimo, es en celeste, con rayitas blancas, igual también. Ya veis la tetina. Estos chupetes también os tengo que decir que los encontráis en las farmacias, ¿vale? Pero sin el nombre. Y este me encanta, este es verde. No sé si lo veréis verde. Y con estrellitas. Igual, pues te pone el nombre. Pues este aquí me gustó mucho y decidí pedirlo. Y bueno, pues la verdad es que los rosas también son muy bonitos. Pues lo que es en cada caja te trae también. Os lo enseño. Te trae aquí, pues lo que es la descripción de cómo tenéis que desinfectarlo. Bueno, sí, desinfectarlo. Vamos, cuando lo tenéis que higienizar. Y después atrás, pues os pone que es de látex o de como sea, ¿vale? Y también, pues te trae aquí, la vida está llena de pequeños detalles. Una tarjetita y te trae, pues lo que es su página web, la página de venta. Y un club de más de felices. Y bueno, pues te trae. Y después el segundo kit, que es este, fue uno que ha entrado nuevo. Yo le iba a comprar dos chupeteros. Antes he dicho portachupete, no, eran chupeteros lo que quería decir. Que eran dos de la nueva colección que te pone aquí Liberty. Es como una nueva colección y te traía como un pajarito y la manzanita. Y yo pues iba a coger los dos. Me salía por el mismo precio coger los dos chupeteros. Y no traía chupete. Pero bueno, vi este que te lo grababan y me gustó más. No trae lo de Liberty. Y bueno, es esta manzanita que os ha encantado a todos. Con su nombre y abajo su avinex. Bueno, no es una cosa que pese mucho. Pero bueno, la verdad es que es bastante fuertecito. Y a mí me ha encantado. Y después el mismo kit, pues te trae el chupete también grabado. Que es precioso, es de los que más me gustan. Y bueno, son manzanitas en celeste. Es como un celeste agua, no sé, muy bonito. Y pues bueno, con su nombre ahí también. Y también es la tetina de anatómica, ¿vale? Y nada, pues te trae también los mismos papelitos que el anterior, con la información. Y viene también el ánimo. Y nada, esto ha sido todo. A mí me ha encantado. Sobre todo porque no ha tardado nada en llegar. Mirad, aquí pone que viene de Alicante. Así que bueno, para las que seáis de Alicante, pues tardará aún menos. Y hablaros que la forma de envío es por correo, ¿vale? No sé cuánto salía, si eran dos euros y algo. No lo recuerdo. Pero sí que os tengo que decir una cosa que no me ha gustado. Es que el envío no lo podemos hacer directamente a casa. Sino que ellos dan una serie de farmacias. Por ejemplo, a mí en mi pueblo hay una de las cuatro farmacias que hay. Una simplemente es la que puedes ir a recoger el pedo. Os dan número de seguimiento. O sea que en el momento que veáis que está entregado, pues podéis ir a recoger lo que es el paquete. Y nada, yo mismo en la farmacia pues este lo entrego. Tenéis chupetes también que no son personalizados. Con bigotitos, con corazones, o con te quiero papá o te quiero mamá. Que también son muy bonitos. Pero bueno, pues yo tenía ganas de comprarle los personalizados así con su nombre. Y nada, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me dejéis vuestros comentarios. Que si lo habéis pedido o se lo habéis regalado porque no tendré por qué ser madre. Simplemente a lo mejor se lo habéis regalado una prima. O os gusta para regalarlo ahora a alguien. Pues os invito a que me dejéis por aquí vuestro comentario para saber que os ha servido el vídeo de ayuda. Y os mando un besote muy muy grande. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y que muchísimas gracias por verme y seguir ahí. Chao.